Se puede ver ya dos frentes por parte de los regidores y las regidoras, unos que le apostamos al progreso, a la avanzada, a ser un ayuntamiento de vanguardia, realmente de forma rotunda que traemos principios de izquierda, que hemos estado en la lucha constante y aquí se ve también a los regidores y a las regidoras que nunca dejaron su ADN político y que siguen compartiendo la agenda de acción nacional. Vamos a nosotros a trabajar para poder cumplir de forma rotunda con las expectativas de los ciudadanos y las ciudadanas. Aquí está.